Seguidores de CNC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. En el archivo departamental se realiza la primera cumbre de alcaldes del Cesar 2020. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, trató varias temáticas, entre las que se encuentra la salud, educación, agua y seguridad. En la intervención, el viceministro del Interior, Daniel Palacios, confirmó la construcción de la Policía Metropolitana y ofreció su apoyo para invertir 12 mil millones en la movilidad, infraestructura y tecnologías de la fuerza pública. Es importante que ustedes sepan que el Ministerio del Interior es el encargado y el responsable de las relaciones con ustedes, con los mandatarios locales, con nuestros mandatarios departamentales. Y en particular, este viceministerio del Interior es de este departamento. Un chatarrero murió luego de tocar un cable de alta tensión en un lote, ubicado en el sector conocido como Los Cauchos, en el sur de la capital del Cesar. El fallecido, identificado como Hermes Daniel Santana, residía en el barrio Galán de Valledupar. Una de las hipótesis que se maneja es que la varilla que tocó estaría haciendo contacto con una red de alta tensión. Un miembro de la comunidad LGTBI se pronunció luego de la muerte de Alondra, quien fue asesinado al interior de un hotel en el centro de Valledupar. La víctima, identificada como José Alfredo Orozco Barros, al parecer fue ejecutada por un allegado a él. Estamos totalmente concertados por esta muerte, por este crimen del compañero José, que no hemos sabido por parte de las autoridades cómo fueron los hechos materiales de su muerte. Este miércoles será judicializado Darío Simanca, uno de los presuntos extorsionistas, quien se enfrentó a efectivos del gaula militar en medio de un procedimiento registrado en zona rural del municipio de Codazzi. En ese mismo procedimiento fue dado de baja un delincuente, mientras que un uniformado murió al recibir un disparo en su cabeza. El soldado ultimado respondió al nombre de Marcelo Hernández Rojas. Pero acá les cuento qué pasó, hicimos capturas de delincuencia que extorsionaba, pero no extorsionaba acá nomás, aquí en la cuadra de nuestro municipio. Lo hacía desde Bogotá, allá desde Transmilenio. Allá en Transmilenio capturamos uno de los extorsionistas que estaba llamando y extorsionando a nuestro comerciante acá, en un municipio de nuestro departamento. Margarita López Sierra fue escogida como la representante de la Asociación Protectora de Animales ante el gobierno del Medio Castro. Estamos prestos a trabajar por los animales y además sacar adelante todas las políticas públicas que lo beneficien a ellos. Margarita López Sierra fue escogida como la representante de la Asociación Protectora de Animales